Ojos por dos luceros lejanos se hacen de mi ilusión reflejan los senderos son de mi vida tenaz prisión Ojos divinos son los que me inspiran amor Ojos que me fascinan con su inefable candor Ojos que me fascinan con su inefable candor Ojos por dos de tu alma sincera brindan rayos de luz Mira en albecientes serán por siempre mi esclavitud Dame una mirada y en el de tu corazón Siempre serás amada con infinita pasión Siempre serás amada con infinita pasión Música Ojos por dos de tu alma sincera brindan rayos de luz Mira en albecientes serán por siempre mi esclavitud Dame una mirada y en el de tu corazón Siempre serás amada con infinita pasión Siempre serás amada con infinita pasión Siempre serás amada con infinita pasión